Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, y su espíritu dio, para darnos poder, y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria, a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza, y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo, de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar, las virtudes de aquel, que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, y su espíritu dio, para darnos poder, y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria, a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza, y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo, de su amor y vida. Y llevaremos su gloria, a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza, y nuevas de salvación. Y llevaremos su gloria, a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza, y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo, de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo, anunciaremos al mundo, de su amor y verdad. ¡Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey! ¡Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey! ¡Gózate delante del Señor, Él es tu Rey! ¡Gózate delante del Señor, Él es tu Rey! jubilón Gózate delante del Señor Porque elé, tu rey Gózate delante del Señor Porque elé, tu rey Elé, elé Elé, elé Tu rey Gózate delante del Señor Porque elé tu escudo porque él es tu escudo él es, él es, él es, él es tu escudo Póxate del ángel Señor porque él es tu ropa Póxate del ángel Señor porque él es tu ropa él es, él es, él es, él es tu ropa póxate del ángel Señor él es, él es póxate del ángel Señor él es, tú rey él es, él es él es, él es Párrafo Tu ruta, cosa delante del Señor, tu ruta, tu ruta, tu ruta, tu ruta, tu ruta, haré un altar para ti, Con sacrificio de alabanza, con tu vino y danza, y cantaré a Jehová, haré un altar para ti, Con sacrificio de alabanza, con tu vino y danza, y cantaré a Jehová. Haciendo el fuego, Haciendo el fuego, Haciendo el fuego de Dios. Haciendo el fuego, Haciendo el fuego, Haciendo el fuego de Dios, haré un altar para ti, Con sacrificio de alabanza, con tu vino y danza, y cantaré a Jehová, haré un altar para ti, Con sacrificio de alabanza, con tu vino y danza, y cantaré a Jehová. Haciendo el fuego, Haciendo el fuego, Haciendo el fuego de Dios. Haciendo el fuego, Haciendo el fuego, Haciendo el fuego de Dios. Haciendo el fuego, Haciendo el fuego de Dios. Mi corazón está dispuesto, oh Señor, dispuesto a alabarte, oh mi Dios. Mi corazón está dispuesto, oh Señor, dispuesto a alabarte, oh mi Dios. Mi corazón está dispuesto, oh Señor, dispuesto a alabarte, oh mi Dios. Mi corazón está dispuesto, oh Señor, dispuesto a alabarte, oh mi Dios. Mi corazón está dispuesto, oh Señor, dispuesto a alabarte, oh mi Dios. Mi corazón está dispuesto, oh Señor, dispuesto a alabarte, oh mi Dios. Mi corazón está dispuesto, oh mi Dios. Mi corazón está dispuesto, oh Señor, dispuesto a alabarte, oh mi Dios. Oh, cantaré a Jehová, con todo mi corazón. Solo a ti te alabaré, oh mi Señor, oh mi Señor. Yo no quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas. Yo no quiero a los hombros, yo quiero nadar. Yo no quiero a los hombros, yo quiero nadar. Yo quiero nadar en el río de Dios, yo quiero nadar. Yo no quiero nadar en el río de Dios, yo quiero nadar en el río de Dios, yo quiero nadar. Yo no quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas. Yo no quiero a los hombros, yo quiero nadar. Yo no quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas. Yo no quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas. Yo no quiero a los hombros, ni tampoco a las rodillas. Yo quiero nadar en el río de Dios, no quiero nadar en el río de Dios, yo quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero nadar Yo quiero danzar en la presencia de Dios Yo quiero danzar Ahora yo quiero saltar Yo quiero cantar, yo quiero danzar, yo quiero danzar en la presencia de Dios Yo quiero nadar en el río 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 de Dios Yo quiero nadar Oh, aleluya, ¿cuántos somos libres para alabarle? ¿Cuántos estamos gozosos en esta noche? ¿Cuántos tienen un grito de júbilo al Rey? Él me hizo libre 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 ¿Cuántos tienen un grito de jubilo? Gózate de esta noche alabándole Cantarías sin parar por lo que hiciste en mí Cantarías siempre odios por tu grande amor Cantarías sin parar por lo que hiciste en mí Cantarías siempre odios por tu grande amor Por tu grande amor Gózate de mi corazón para poder decir Que me has salvado y por así mi pasado Señor quiero brindar hacia todo lugar Que si tú estás conmigo vienes contra mí Cantarías sin parar lo que hiciste en mí Cantarías siempre odios por tu grande amor Cantarías sin parar por lo que hiciste en mí Cantarías siempre odios por tu grande amor Estamos cantando Estamos cantando Somos libres Estamos danzando Somos felices Si te pudiéramos mirar Si te pudiéramos mirar Contentar tu sonreír Que a tus ángeles cantar Porque el gozo está aquí 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 Por tu grande amor, cantaría sin parar lo que existe en mí, cantaría de mucho odio por tu grande amor, arde mi corazón para poder decir que me has salvado y borrase mi casado, que no quiero evitar hacia todo lugar, que si tú estás conmigo tienes conmigo, cantaría, 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 cantaría. Cantaría sin parar lo que existe en mí, cantaría siempre, oh Dios, por tu grande amor, cantaría sin parar lo que existe en mí, cantaría siempre, oh Dios, por tu grande amor, estamos cantando. Hoy somos libres, estamos danzando, somos felices, si te pudiéramos mirar, podes dar tu sonre y que tu son quieres cantar. Porque el gozo está aquí, tenemos tu gozo. Porque el gozo está aquí, porque el gozo está aquí. Yo tengo gozo, yo tengo gozo. Yo tengo gozo, yo tengo gozo. Yo tengo gozo, yo tengo gozo. Yo siento, yo siento gozo. Yo siento gozo, yo siento gozo. Díselo a él en esta hora. Yo tengo gozo, yo tengo gozo. Yo siento gozo, yo siento gozo. Yo siento gozo, yo siento gozo. El meso libre, el meso libre, el meso libre, el meso libre, el meso libre. El meso libre, el meso libre, el meso libre. El meso libre, el meso libre, el meso libre, el meso libre. Yo tengo gozo, 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 gozo. Yo tengo gozo, yo tengo gozo, yo tengo gozo. Yo tengo gozo El meso libre El meso libre Cristo 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 Cuando le damos la gloria a Cristo Él es el que nos hizo libres Él es el que murió en la cruz para hacernos libres Para darnos libertad Aleluya 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 Las personas que usted ve danzar aquí Y alegrarse es porque reconocen que Cristo los salvó Y sentimos gozo de parte de Él Porque Él nos salvó de un infierno eterno Imagínese Sería para que saltáramos de gozo Por eso lo hacemos en este lugar Porque aquí hay libertad Aleluya Nadie le puede privar a usted de alabar a Dios En este lugar En este lugar Aleluya Abra su boca Y alábele en esta hora Bendiga a Jesús En esta hora Porque a eso hemos venido A bendecirle Porque necesitamos de Él Porque necesitamos de Él Porque sin Él no somos nada Él lo dijo claramente Que sin Él no podemos hacer nada Así es que Él es el centro De esta reunión Y Él está aquí Él es el más importante En esta hora Dispongamos nuestros corazones Para adorarle Porque yo no tengo nada que darte El grupo de alabanza no tiene nada que darte Pero el Todopoderoso está aquí en esta hora Y Él se tiene mucho que darte Pero eso solo puede pasar Si tú entras a su presencia Si tú entras a su presencia Si tú entras a su presencia Él puede hacerte descansar Tú puedes dejarle sus cargas Precioso Jesús Precioso Jesús Oh, eres bienvenido a este lugar Oh, eres bienvenido a este lugar Derrama de tu gloria Oh, derrama de tu unción Oh, derrama unción fresca Señor Oh, derrama unción fresca Señor Oh, responde aquel Señor Que te está invocando en este momento Oh, Jesús Te adoramos Te adoramos Oh, que tu gloria descienda Sobre este lugar Oh, eso es tu anhelo Oh, adorarte a ti Porque tú dejaste el trono Y moriste en este lugar Y moriste en rescate por mí Jesús Precioso eres Oh, Dios Oh, Dios Te dejaste el trono para Mostrarnos la luz De tu trono a la cruz Y mi deuda pagar Y mi deuda pagar De la cruz a morir De la muerte a tu trono Tu nombre Tu nombre levantaré 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 Solo en adorarte, agradezco que en mi vida estés, que vivieras a salvarte. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi vida pagarás de la cruz al morir. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi vida pagarás. De la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vivieras a salvarme. Te agradezco que en mi vida estés, que vivieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi vida pagarás de la cruz al morir. De la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi vida pagarás. De la cruz al morir, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi vida pagarás. De la cruz al morir, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz. Y mi vida pagarás. De la cruz al morir, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono parar, oh sanos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar. Dejaste el trono, oh sanos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar. Dejaste el trono parar, oh sanos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar. Dejaste el trono parar, oh sanos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar. Dejaste el trono parar, oh sanos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar. Tú no me levantaré, tú no me levantaré.